El que nunca puede faltar, Cristian Casablanca pone claro a Mantequilla. Cristian Casablanca le da un par de cocotazos a Mantequilla. Defiende a su público porque estos negocios son parecidos. Cristian confirma que Mantequilla no tiene el dinero para reembolsarle a todos sus clientes. Vamos a ver el video. Lo que hay es pan. Hay mucho pan, pero falta Mantequilla. Tenemos una funda de pan. Pero adivina. Falta la Mantequilla. Una pirámide que los primeros que fueron sí ligaron su dinero. Es correcto. El que llevó 100 en los primeros días se le devolvían 200. Y hasta 300 te devolvían. Porque la idea era que se regara la voz, que todo el mundo llevara dinero, se le devolvía la semana. Volvía a regar la voz, se le devolvía la semana. Ni un mes. Era semanal. Usted llevaba 100 mil y te devolvían 100 mil. Ahí está el pan. Pero falta ahora Mantequilla. No llega para los más de 40 millones que le han entregado, más de 40 millones en tan solo días. Ahora no hay para devolver 80 millones. Y después de los 80 millones devolver 160 millones, que no lo tiene ni el Banco Central. Lo va a tener un salta para atrás. Yo llevo 31 años a nivel mundial, trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica, trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica, México, Centro, Sudamérica, Europa, Puerto Rico y República Dominicana. 31 años en esto, a nivel mundial. Televisa, Telemundo, Univisión, La Mega Radio y La Mega TV de Miami. Todos los canales de República Dominicana, Canal 11, Canal 15, Calor Visión, todos los canales abiertos, Canal 7, los mejores canales, Canal 25, Canal 23, Canal 19, Canal 15, Canal 3, Canal 9, el 5, el 15, el 9, el 11, el 7. He trabajado absolutamente en todo y ahora mismo estamos en Canal 11, Telesistema. 31 años de experiencia a nivel mundial. Y hoy lunes 3, tú preguntas, Cristian, ¿cuándo fue tu último acierto en los premios de la lotería? Ayer. Ayer. Ayer, 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 ayer. El 31. El hombre tuvo que salir, el hombre tuvo que poner los guantes, el hombre tiene que defender sus intereses porque los negocios son similares. Eso de los números, que el de Cristian Casablanca sea legal y que de Cristian Casablanca vayan 100 gente donde él, de esos 100 números diferentes, uno de ellos se saca y ya se da el testimonio de que el hombre da los verdaderos números. Pero Cristian Casablanca está diciendo que el hombre tiene un sistema, tiene un negocio multipiramidal, que ya esto se cayó de que el para no tiene el dinero para reembolsarles a todos sus inversionistas. Sabemos que Cristian y él tienen una similitud en los negocios, entonces Cristian salió a defenderlo de él, mi gente. Hasta aquí la información de hoy, suscríbete y activa la campanita de notificación. ¿Qué tú crees de este comentario, de esta opinión de Cristian Casablanca en contra de Mr. Mantequilla? Me quité lo lente. Chao, chao, mi chima.